Como bien lo manifestaba Ramiro, el día de mañana vamos a vivir una actividad muy importante, una representación folclórica significativa para lo que es el Departamento de la Paz, sin duda alguna para toda Bolivia. La majestuosa entrada del gran poder, no sólo por el importante movimiento económico que genera que son más de 430 millones de bolivianos, un desplazamiento también de población, hablamos de más de 77 fraternidades, más de 78 mil bailarines, más de 300 mil personas las que van a ocurrir a poder ser partícipes de esta fiesta, la cual debe venir acompañada por instrucción de nuestro hermano presidente Lucho Arce y nuestro hermano ministro de gobierno por las medidas de seguridad correspondientes, por lo cual ya el Comando Departamental de la Policía en la Paz ha elaborado el plan de operaciones correspondiente, que consiste justamente en el desplazamiento de 4 mil efectivos policiales, en lo que va a ser el recorrido y calles aledañas de la entrada. Por otro lado también se va a contar con dos drones por parte de la policía y otros drones también que están siendo dispuestos por lo que son la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Gran Poder. Por otro lado también estamos hablando de cámaras de videovigilancia, justamente los hemos invitado en esta jornada al Bol 110 para que ustedes puedan apreciar cuáles son las cámaras que tenemos, que son 24, en las cuales también están ubicadas en lo que es el recorrido y calles aledañas. El trabajo policial no es que va a iniciar mañana, más bien ya se están realizando todos los trabajos, el patrullaje preventivo policial el día de hoy, el día de mañana sí va a acompañar la jornada a la que tiene programado, inicio a las 6 de la mañana y la policía va a terminar con lo que es el denominado barrido. Una vez que termine la última, de ingresar la última fraternidad, van a estar ellos haciendo el despeje correspondiente de vías, por lo cual es importante también que todas estas medidas de seguridad que estamos mencionando vengan acompañadas con las medidas de seguridad que el ciudadano y la ciudadana debe emitir, porque la seguridad es una responsabilidad y tarea de todas y de todos. Viceministro, más allá de las carpas y de lo que va a ser todo este recorrido, los tres puntos que se ha dividido la policía, el Bol 110 también va a poder recibir llamadas para hacer la atención correspondiente. Sin duda alguna el Bol 110, como ustedes bien saben, trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana, justamente constantemente, en realidad venimos trabajando en lo que es la mejora, la atención de servicios, sin duda alguna también en el tiempo de llegada en los cuales la población presenta su denuncia o hace su llamado de emergencia a esta instancia, por lo cual el sistema Bol 110 va a estar atendiendo también las llamadas, no solo encargándose de lo que es el monitoreo de videovigilancia, sino también la atención de llamadas y siempre recomendando a la población en el marco de la recurrencia también de casos que hemos tenido en las pasadas gestiones que la principal problemática que tenemos son las fantas y contravenciones, las riñas y peleas, debido justamente al excesivo consumo de bebidas alcohólicas, por lo cual recomendamos a la población divertirse de manera sana con responsabilidad, por otro lado también no asistir con objetos de valor, por otro lado tratar siempre de caminar en grupo, no aceptar bebidas ni alimentos de personas desconocidas y cuando se estén retirando a su casa, comunicarse con un familiar para señalarles que están retornando al mismo, enviar su, tenemos distintas ya aplicaciones digitales que permiten mandar la ubicación en tiempo real y por otro lado en caso de que se esté yendo en taxi, sacar la foto del vehículo, a fin también de que su familia se sienta segura y pueda retornar sano e íntegro a su domicilio. Son cuatro mil efectivos policiales que van a estar realizando el patrullaje en lo que es la entrada principal, así como también en las calles aledañas, por otro lado son dos drones que van a ser maniobrados por la policía boliviana, pero también se incorpora otra cantidad por parte de la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder, así también son 24 cámaras de videovigilancia del Sistema 810 que están ubicados en lo que es la entrada principal, así también como en las calles aledañas. Y por otro lado se están estableciendo otras medidas de seguridad y acciones de prevención por parte de la PLCB que está destinado justamente a sensibilizar a la población sobre lo que es la violencia contra la mujer, pero también van a estar otras instancias de la policía justamente emitiendo mensajes de sensibilización y concientización respecto al tema de seguridad vial, si uno bebe que no conduzca, que eviten excesos y por otro lado también que la seguridad como corresponde que empieza con uno, esto sea transmitido hacia los demás. ¿Cuántos anillos de seguridad se van a confundir? Bien, en lo que respecta a los anillos de seguridad, nuevamente repito, vamos a tener uno que es en todo el trayecto de la entrada a fin de que también ésta se desarrolle en un tema de orden y de disciplina por parte de la población, también vamos a tener un anillo externo en lo que son las calles aledañas y por otro lado también vamos a tener otro anillo ya en lugares que son, que va, porque sabemos que todavía la población va a estar realizando sus actividades cotidianas, sabemos que el sábado mediodía también es laboral, por lo cual la policía va a estar brindando toda la atención en lo que se refiere al tema de tránsito, al tema de apoyo y despeje de rutas y demás cuestiones. Gracias.